Yo soy de Buenos Aires, soy productora de moda, me recibí en la facultad de la Universidad de Buenos Aires de diseñadora de indumentaria y mi carrera profesional la apliqué al campo de los medios gráficos, de las editoriales y acompañando a las marcas y a los diseñadores en su imagen, ya sea desde el estilismo, muchas de estas marcas son comerciales, algunas son diseñadores y también trabajando para marcas que ustedes también conocen acá, en el estilismo para los desfiles. Así fue que a través de mi trabajo en moda me contactaron para trabajar acá. Bueno, con Julieta Venegas trabajo en su imagen, ya sea para el disco Otra Cosa como para prensa, como para que entiendan un poco cuál es mi medio que de alguna manera a mí me da el sustento económico. Cuando llego y me convocan a Paraguay, bueno, eso era simplemente, digamos, de referencias muy triviales, superficiales y de alguna manera un poco brutas, pero esto es lo que yo sabía de Paraguay cuando me llamaron para venir acá. Bueno, en el 2006 llego a Asunción a trabajar de alguna manera como curadora para el Fashion Week y me encuentro con el diseño supuestamente que uno espera ver en una pasarela, que es, bueno, el de la ropa de alto costura, la noche, los bordados. Y también conozco a los diseñadores de autor de este país, que ellos con su impronta relajada, humorística, dieron otra cuota a lo que era mi perspectiva en base a la moda que yo me iba a encontrar en Paraguay y en Asunción específicamente. Entonces, salgo a la calle porque por más que estaba alojada en el Sheraton, yo tenía que moverme por la ciudad, tenía que ir a los, ya sean talleres o locales. Y lo primero que me llamó la atención fue ver la bandera de Paraguay, los colores de Paraguay en diferentes formatos, sobre diferentes materiales, aplicados, o sea, en paradas de colectivos, en edificios, en banderas. Y ahí, al ladito de descubrir eso, conocí la primer palabra en guaraní, que fue esta. Alrededor mío era lo único que se escuchaba. Acá son imágenes que yo fui sacando de alguna manera a partir de lo que me iba sorprendiendo, que algunos que son de Asunción reconocerán lugares. Para mí, no venir de una ciudad verde, la vegetación, así como los carteles que quedaron de otras épocas, la cartelería un tanto kitsch, si se quiere. Nunca supe bien qué era ese castillo, sé que ya no está más. Siempre le saqué fotos de día, de noche, no sé qué hay ahora. Por otro lado, también en la calle descubrí costumbres, el tereré, los vendedores de frutas. Bueno, mucho de esto yo se los estoy mostrando, pero porque a mí es lo que a mí me sorprendió y con lo que todo el tiempo me cruzaba y quería retratar. La acumulación de objetos, los carteles, usar las paredes como soporte para contar el humor, los cables de Asunción, la vegetación en los interiores, la repetición. Por otro lado, también oficios que hoy ya uno no ve, pero en la plaza del centro están lugares. Odié mucho cuando fui al bolsi y no estaban más estas sillitas que son las que antes giraban, eso quiero aclararlo. Y la gente, de alguna manera todo lo que me iba pasando en la calle también me iba pasando en relación a los vínculos que se iban dando o las personas que simplemente me atendían o me vendían una cartera o una fruta, la rubia del vivero, ella es genial. Y acá, que no se ve muy bien, bueno, la gente con la que estuve trabajando durante casi cuatro ediciones para el Fashion Week de acá. Típica foto, fin de día de trabajo. Y junto con eso, empecé a cada hueco que tenía a tratar de ir y recorrer lugares. Así fue como descubrí el Museo del Barro, a partir del Museo del Barro pude contactar con un montón de saberes, de costumbres, de arte popular, de técnicas. La técnica también me hablaba de un hacer hecho por determinadas personas, personas que viven en ciertos lugares. Justo ese es el traje de los que vimos en la fiesta de San Pedro y San Pablo. También me fui a San Lorenzo, a Areguá, donde descubrí la talla de madera, a Prisiliano Candia, los santeros de Rodríguez, la cerámica de Areguá. A Pindú, un arquitecto de acá. Y el Mercado 4, que es un mundo que creo que recién cuando vi siete cajas, ahí entendí la dimensión del lugar. Y todo lo que tiene de abrumador, a la vez, lo tiene de específico, de diferente y de personal. Esta fue la última edición que yo traje para el Fashion Week. Y de alguna manera, inconscientemente, llevé la bandera de Paraguay, la pegué en una pared y retraté gente de diferentes áreas que estuvieron trabajando conmigo. Desde la gente que entregaba el catering, modelos, diseñadores, las chicas que planchaban, los de mantenimiento, los que iban a retratar de Buenos Aires, diseñadores. Bueno, ahí me adelanté. 2010, en Buenos Aires, con un formato de tienda pop-up, que sería un formato de tienda que aparece y desaparece por un tiempo determinado, armé un espacio que cobró identidad, que se llama Guaranípora, y que fue esta esquina, como una especie de edición caprichosa, porque la edité yo. Y la repercusión que tuve fue la que yo intuía que iba a tener sorpresa, ganas de conocer más. En una ciudad como Buenos Aires, que parece que hay de mucho... Bueno, esto era nuevo. En el 2011, así como yo trabajo, que sigo trabajando en moda, trabajaba en vestuario para publicidad. Lugar donde se paga muy bien, se trabaja mucho. Pero que, fundamentalmente, se gana muy bien. En el 2011, cuando Guaranípora ya estaba testeado, me toca... Digo, 2011, bueno, mi elección, hacia dónde quiero ir, cada vez me tiraba más Guaranípora. Y quería no trabajar más en publicidad. Me convocan para hacer el vestuario del comercial de Garbarino, y viajó el doc de Volver al Futuro. Y dije, ya está. Está. Con este comercial me despido. Lo visto a él. Fueron cuatro días, cuatro jornadas. Había que chequear el vestuario, que él lo aprobara. Había que recrear el doc sin los trajes que hay en Buenos Aires. Y se hizo. Salió bien. Mejor despedida. No pudo haber habido. Me entregaron flores cuando se terminó el rodaje. Y él creía... Estaba esperando que las flores fueran para él. Así que fue un momento medio de tensión, porque había que explicarle que no, que era para mí que dejaba de trabajar. Y fue un buen final para darle inicio a Guaranípora. Hoy está en Palermo, está dentro de una trastienda de un local, de un diseñador de indumentaria, de moda. Ese es el patio, donde como podrán ver, están los colores que yo tanto veía en la ciudad. Bueno, están en Buenos Aires. Este es el espacio. El ingreso. Las fotos que ven son de Gustavo Di Mario, fotógrafo también argentino, que expuso en el Museo del Barro, que hizo toda una muestra que se llama Paraguayame. Estos son algunos de los objetos y productos que hay en el lugar, que muchos los tienen que reconocer. Esta es otra de las paredes. Ahí hay más objetos y piezas. Acá hay gente, amigos, colaboradores, locales, de acá, de Asunción, de Areguá, de Buenos Aires. Ese fue el día de la inauguración, que hubo un dúo paraguayo, y a la vez hubo una chica que es inglesa, pero que canta una especie de entre huaraña y bolero. Y estas son personas que desde su anonimato mal habido, porque son personas que tienen nombre propio y tienen un saber que les identifica, estas piezas están en Buenos Aires, a mucha distancia, no solo territorial, sino económica, mental. Y son quienes le dan contenido a Guaraní Porá. Guaraní Porá sin las manos de toda esta gente que trabaja todos los días, no tendría razón de ser. Al taller de Santa María de Fe, yo le mando telas para que ellas puedan seguir trabajando, y lo que hago es adaptar de alguna manera los objetos y los productos, sumándoles el valor del diseño, pero sin intervenir demasiado en su manera de hacer. El cuero repujado que se hace acá es tomando aquellas piezas como más autóctonas, simples, que transmiten el origen de la pieza. Las sillas de cable, por una cuestión logística, se producen en Buenos Aires, con gente de Paraguay. La única variedad que la pueden notar tiene que ver con la elección de la paleta de colores, una paleta de colores que se manda a producir allá. Ese, por ejemplo, que es linda, ese caballito surgió de, había en el Mercado 4, un local que cerró, que tenía de todo, y dentro ese de todo, en la puerta tenía muchas variedades de caballitos de nené. Uno de madera, me lo llevé para regalar a mi sobrino, ese local ya cerró, entonces tomé como modelo ese caballito de madera, como un herrero lo hizo el prototipo, y ahí quedó el caballito, que originalmente la referencia salió de Mercado 4. Acá otras sillas. Esto es de alguna manera para graficar que yo vine a Paraguay, me enamoré de Paraguay, conocí la tierra colorada en Paraguay, y después estuve en Corrientes, en el Chaco y en Misiones, reconociendo lo mismo que me había gustado de Paraguay dentro de mi país, entendiendo que esas fronteras no dejan de ser, son fronteras políticas, pero que no dividen nada de un lado y del otro, sino es más de lo mismo. Y a veces nos olvidamos que somos lo mismo. Este es el lugar, y acá logré contactar a Dina y Antolín, una pareja de paraguayos, que ella es de encarnación y ella estaría feliz, como lo diría, de estar acá. Y ese es un día sábado a la mañana, en el taller de Nian Dutti. Él es Antolín, un hombre, para que vean que también los hombres pueden tejer Nian Dutti. esto es un relevamiento para que vean que en Buenos Aires queremos saber y también conocer lo que hay de este lado. Y esto fue en parte, bueno, la repercusión de los medios. Ahí es muy mala la pantalla. Bueno, esa del costadito es una reseña que salió al lado de diez locales más elegidos de Buenos Aires en una revista en Japón. y hablando de Japón, Kumiko, el año pasado, Guaraní Porá cumplió ahora un año y en octubre se iniciaron los talleres de Nian Dutti. Kumiko, alumna japonesa, como le costaba de alguna manera entender hizo anotaciones de la manera en que se teje y a partir de ver el cuadernito de ella, un cuaderno que no tenía ningún otro fin más que el de ser su machete o ayuda a memoria, fue que decidimos, ya que no se consigue un material bibliográfico de cómo es que se teje el Nian Dutti, que Guaraní Porá haga la primera acción que salga del lugar y que es este cuadernito que está en español y en japonés que es como un formato fanzine y acá estoy hablando del medio editorial que fue el mismo medio en el que yo arranqué hablando cuando empecé a trabajar en moda donde aparentemente son caminos totalmente difíciles de conectar porque una campaña de moda, porque una nota editorial de moda se podría conectar con un cuadernillo de la explicación del Nian Dutti y creo que se conecta simplemente en mi caso y en relación a la experiencia que yo vengo a transmitir en el dejar dejarme sorprender. Yo vine a Asunción y a Paraguay como vieron sin saber nada o sabiendo muy mal y gracias a dejarme sorprender a que tuve buenos anfitriones a que salir a la calle todos los días era una experiencia bueno hoy Guaraní Porá está en Buenos Aires así que gracias 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 Aplausos